¡Claro, claro! No, no tengo que parar a mí, no tengo que parar a mí, no tengo que parar a mí. Yo lo que no sé es que tengo que evitar eso, que creo. Yo sé que tengo que evitar eso, que tengo que evitar la situación. La gente es que no le dicen cosas por mí. No, no le dicen cosas. ¿Qué es eso? Te explico. En la tierra, en la producción... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.